querido hermano muy buenas tardes hemos llegado justo a la oración en este momento de las tres de la tarde donde la hora de la misericordia se manifiesta en este jueves sacerdotal nuestro señor ha entregado su cuerpo su alma su sangre y su divinidad al amado padre para mostrar el amor que tiene sobre la humanidad él nos ha entregado su cuerpo a cambio de nuestros pecados ha entregado su sangre para el perdón y la misericordia de todo aquel que se acerca creyendo que él es el hijo de dios que ha sido enviado como el mesías para establecer la paz en la tierra la reconciliación que solamente él puede hacer la toma el padre solamente él puede sanar esa ofensa tan grande en la divinidad a nuestro padre bien hermano bienvenido a la plataforma católica ordes que te permite acercarte a las tres de la tarde a esta oración en el mundo católico aquí pegados a esta mesa donde el señor ha prometido que aquel que se acerque al pan aquel que se acerque a su sangre y a su vino no tendrá muerte ya para la eternidad pues es así como nosotros nos damos el gusto de decir señor jesús en ti confío señor jesús en ti yo confío y hoy querido hermano en este día vamos a decirle al señor que le amamos y que le bendecimos que le damos gracias y en cada momento de la vida señor jesús en ti yo confío en la aflicción en la imprudencia señor jesús en ti yo confío que le vas a ofrecer al señor hoy querido hermano hoy también te toca a ti ofrecer algo ofrece la perfección en todo lo que hagas procura hacerlo bien procura hacer el bien y donar misericordia a quien lo necesite de que te serviría la misericordia si no la compartes de nada te sirve querido hermano vamos pues que casi son las tres de la tarde y ya la gente se empieza a acercar a la oración vamos a ponernos en presencia de esta misericordia divina de esta imagen que nos ha enviado para poder estar a su lado en el momento del suplicio aquí estamos ya hermano vamos a empezar nuestra oración con esas palabras que dijiste al paralítico confía hijo mío tus pecados te son perdonados la mujer tu fe te ha salvado ya los apóstoles yo soy no teman pues bienvenido hermano a la oración te recuerdo que tienes 15 segundos para hacer tu ofrecimiento trata de hacer todo bien y trata de hacer actos de misericordia donde te sean contados también por la justicia bendita de nuestro señor de nuestro creador confiado en estas palabras que escuchamos donde se dirige a los apóstoles hoy me quiero permanecer junto a la cruz junto a maría santísima y ser ese discípulo amado que está junto a ti para llorar porque no por lo que sufriste no fue más que el horrendo crimen más grande del universo señor mío dios mío jesús en ti confío señor jesús en ti yo confío señor jesús en ti yo confío y lleno de esa paz lleno de esa alegría que me da estará a tu lado hoy padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo jesucristo en expiación por nuestros pecados y todos los pecados del mundo por su paz misericordia de nuestros ten misericordia de nosotros y del mundo entero mira señor queremos ofrecerte en este momento a todos los sacerdotes a todos los que están en la vocación de ser sacerdotes a los que procuran ser diáconos a los que van también en el camino de la fe al laico comprometido que tu señor lo arropes sobre todo aquellos que no tienen conciencia sobre lo que están haciendo ayúdales padre porque el pecado puede ser grave también te pedimos por todos ellos que tú les permitas padre en su momento el arrepentimiento y que aquello que tienen encomendado en sus manos lo lleven con gloria hasta ti señor bendito sea el señor dios del universo santo dios santo santo fuerte santo inmortal santo dios santo fuerte santo inmortal gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es aquí querido hermano donde tú puedes hacer también tu momento de oración tu petición tu ofrecimiento al señor tienes 15 segundos para hacerlo bendito sea el señor dios del universo por este pan por el pan bajado del cielo que alimenta a toda la multitud bendito sea el señor amén 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 buena tarde querido hermano y buen provecho hasta pronto gracias